A partir de la aprobación del Plan Bush en el 2004, el gobierno norteamericano recrudece la estrategia de subversión contra Cuba, sustentada en el uso de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones. Esta no solo ha involucrado a personas, agencias y servicios especiales, sino también algunas organizaciones no gubernamentales con diferentes fachadas para la realización de sus propósitos. Mi nombre es José Manuel Collera. Nací en la ciudad de Pinar de Río, no hace poco tiempo, porque ya tengo 66 años y mi profesión es médico. Estudié medicina y posteriormente, después de mi servicio médico rural, mi postgraduado hice la especialidad de pediatría. Y dentro de la pediatría, pues me dediqué especialmente a la cardiología infantil y a los cuidados intensivos pediatras. Para quien ha sido un defensor de los derechos de los más pequeños por su condición de pediatra, es muy difícil entender cómo representantes del país que no permite la entrada de medicamentos esenciales para la salud de la población, se preocupa por garantizar una ayuda humanitaria para los niños cubanos sin muchos visos de humanidad. ¿Hasta dónde son capaces? ¡Ay, ay, ay! Imagínense que en una ocasión, en una conversación que tuve con una organización no gubernamental vinculada con la medicina, la Miami Medical Team Foundation, pasando por encima de mi condición de médico, se me pidió que buscara información sobre los centros científicos, hospitales, etcétera, en Cuba, donde se manejaban isótopos radioactivos. Pero esta no sería la única acción solicitada a Collera por esta fundación de Miami. Otras organizaciones no gubernamentales se encargaron de manipular en lo adelante la labor de este médico cubano en función de la subversión. A raíz de haber asumido la dirección de una ONG a la que he pertenecido, pues un señor llamado Gustavo Pardo me presentó a un norteamericano directivo de la Fundación Donner, llamado Curtin-Winsor. Curtin-Winsor, ciudadano norteamericano, miembro de la Junta Asesora de la Fundación Panamericana para el Desarrollo, FUPAT, y de la Junta Directiva de la Fundación Donner y de la Atlas Economic Research Foundation. Asesor de política exterior de Ronald Reagan en la campaña presidencial de 1980. Sirvió en el equipo de transición Reagan-Bush para el Departamento de Estado. De abiertas posiciones anticomunistas y conservadoras, se vincula a Otto Reich, Lincoln Díaz-Ballard y Frank Calzón. Durante sus viajes a Cuba ha contactado y abastecido la contrarrevolución y ha tratado de utilizar a las organizaciones religiosas y fraternales para impulsar el cambio de régimen en nuestro país. Gustavo Enrique Abelardo Pardo Valdés, elemento contrarrevolucionario cubano que en la década del 60 fue líder de una red clandestina organizada y dirigida por la CIA que ejecutó y planificó acciones de sabotaje y atentados contra el comandante en jefe. Por estas razones fue sancionado a 25 años de privación de libertad y puesto en libertad condicional en 1969. Actual colaborador de oficiales de la CIA, bajo fachada de diplomáticos y de organizaciones no gubernamentales. Colabora con los connotados contrarrevolucionarios Frank Hernández Trujillo y Frank Calzón en el abastecimiento a presos y familiares de la contrarrevolución interna como parte de proyectos financiados por la USAID. Promueve la utilización de la estructura de la masonería de Cuba y otras organizaciones fraternales con fines subversivos. Es un fiel colaborador de la sección de intereses de Estados Unidos de América en La Habana. Además de la SINA, visita sistemáticamente sedes diplomáticas de Holanda, Polonia y República Checa, donde le permiten el acceso a Internet para sus acciones subversivas. Gustavo Pardo había conocido, según el propio me expresa, a Curtin Winsor a través de quien era jefe de la SINA, es decir, de la Asociación de Intereses de Estados Unidos de La Habana, en etapa anterior a que yo asumiera esa presidencia, que fue precisamente en el año 2000. Como hemos dicho anteriormente, Winsor era directivo de una fundación que se me presentó como fundación norteamericano-canadiense, la Fundación Donner. A partir de ahí, estrechó sus vínculos con representantes de fundaciones y ONG extranjeras. Numerosas orientaciones sobre cómo implementar planes y programas para favorecer un cambio en el contexto político de la isla, recibiría luego en sus múltiples intercambios dentro y fuera de Cuba. En una de mis visitas a los Estados Unidos, pues fui precisamente invitado a visitar la sede de la FUPAC, que radica en el edificio de la Organización de Estados Americanos en Washington, y allí tuve una conversación con el director general de esta fundación, llamado John Sanbray. La Fundación Panamericana para el Desarrollo, ONG creada en 1962, afiliada a la organización de Estados Americanos. Es una de las principales entidades receptoras de fondos de la USAID para el desarrollo de proyectos subversivos, con la finalidad de provocar un cambio de régimen en nuestra isla. Mark Wachtenheim es el director del programa Cuba de esa ONG, dirigido a fortalecer y entrenar a grupos y líderes que simpatizan con el gobierno de los Estados Unidos. Directivos de esa organización han participado en actividades anticubanas, realizando manifestaciones públicas en contra de nuestro sistema y nuestros dirigentes. De hecho, la FUPAC figura como una de las organizaciones, las mayores receptoras de fondos, tanto de la USAID como de la ANET. Y además, algo muy interesante en la manera de actuar de esta fundación es en que ha diversificado los proyectos que intenta materializar en nuestro país, lo cual va desde la influencia en sectores como la juventud, los artistas, los académicos, hasta la conformación de proyectos con el empleo de las modernas tecnologías de la información y las comunicaciones. Yo creo que estamos hablando de una organización que no solo está actuando de manera activa, sino también de manera diversa y de manera bastante agresiva en función de la consecución de los objetivos del gobierno de los Estados Unidos en relación con Cuba. El planteamiento fue que se debería organizar toda una estructura para la etapa post-Castro en Cuba y consideraron que sería muy conveniente que yo organizara toda una red nacional de personas a través de todo el país que estuvieran preparados para esta etapa que ellos procuraban que se produjese en nuestro país. Además, hicieron propuestas que se concretaron de crear un presupuesto para yo tener acceso a internet, disponer de telefonía móvil y además tener una capacidad de transportación permanente por todo el país que me mantuviera en contacto con todos los elementos que formaran parte de esta red. En sus numerosas visitas a los Estados Unidos, Collera fue recibido por representantes del gobierno norteamericano, quienes manifestaron abiertamente su interés en el derrotero político de la isla. En algunos casos fueron conversaciones dentro de organismos muy significativos como el propio Departamento de Estado de los Estados Unidos, el Consejo de Seguridad Nacional con sede en la Casa Blanca en Washington, funcionarios del Departamento de Estado de un perfil muy bien definido en oposición ya no solo a la revolución cubana, sino a la política de liberación nacional de los pueblos latinoamericanos. Por ejemplo, tuve una conversación con otro Reich en la casa de Curtin Windsor. El objetivo principal de la conversación era discutir conmigo las posibilidades de dar a mis relaciones con funcionarios y dirigentes en Venezuela y otros países latinoamericanos, procurar hacer uso de la influencia que yo pudiera ejercer en mis relaciones con estos funcionarios. Se mostró muy preocupado y así lo hizo saber por lo que él llamó el eje de relación política entre Venezuela y Cuba. Me llamó la atención y no se puede dejar destacar que Otto Reich me hace referencia a otra persona en Cuba y me dice que esa persona, cuyo nombre es Gustavo Pardo, le había hecho saber que dado un cambio y llegado a esa etapa conocida por ellos como etapa post-castro, lo que se requería en Cuba sería una intervención militar de los Estados Unidos. Pero esta pretensión no es novedosa. Ya en 1962, el máximo representante de la junta de jefes del Estado Mayor del ejército norteamericano, el general Lennitzer, propuso un plan de nueve tareas para justificar una invasión. En la propia casa de Curtin Winson y en un día diferente al de la conversación con Otto Reich, me encontré con Frank Carlson. Frank Carlson nació en Cuba en 1947. Emigró a los Estados Unidos en 1960, donde se graduó como licenciado en ciencias políticas. Reclutado por la CIA, se vinculó en Miami con organizaciones terroristas como Alfa 66 y Abdala. Fue secretario ejecutivo de la Fundación Nacional Cubanoamericana, desde la cual promovió legislaciones contra Cuba en el Congreso norteamericano, incluyendo la creación de la emisora Radio Martí. Entre 1995 y 1997, Carlson dirigió el programa Cuba, The Freedom House, y creó el Centro para una Cuba Libre, encaminado a promover la subversión interna en la isla. La conversación con él fue totalmente diferente. Me llamó de entrada la atención que este señor destilaba virus contra la Revolución Cubana. Me habló de las cosas que él estaba realizando dentro de la enmarco de sus posibilidades. Una de ellas que estaba enviando pequeñas cargas de medicamentos a Gustavo Pardo en Cuba para que fuera repartida dentro de los sectores afines. Los sectores afines para él son los sectores que también destilan bilis, el sector afines, y que en algunos casos procuraba hacer llegar también algunos equipos electrónicos, sobre todo radios, que tenían una alta capacidad, sensibilidad, para captar la onda corta. Si en una actividad oficial de manos de Curtin Winsor recibí esta medalla, según explica aquí, es el más alto honor que otorga la Comisión Republicana del Senado de los Estados Unidos. Que detrás de esta supuesta traición había un revolucionario del estirpe de los héroes de nuestra patria. Yo concebí la idea, que sinceramente confieso, que pensé que no iba a ser aceptada, de que fuera el nombre de uno de los cinco héroes. Sería el agente gerardo.